saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con la escudería alemana mercedes quienes son los actuales monarcas del mundial de constructores del gran circo y bueno como sabemos mercedes va a estar en el foco de netflix durante este fin de semana en la próxima versión del gran premio rusia y bueno como sabemos la temporada pasada ellos tuvieron una desagradable experiencia y bueno vamos a hablar de aquello un poco bueno como en cada fin de semana los equipos de filmación de netflix están inmersos en los garages de los conjuntos y bueno pero este fin de semana en el gran premio rusia va a ser un poco más especial porque las grabaciones se van a centrar con su enfoque en el en el box de el del equipo mercedes ng f1 que como yo ya dije son son los actuales monarcas del mundial de escuderías en la fórmula 1 bueno como parte de las grabaciones de la tercera temporada de la serie documental drive to survive el equipo de netflix que bueno es el cual es la plataforma de entretenimiento de pago que posee esta esta misma serie va a prestar especial atención al desempeño del fabricante alemán de la estrella porque este fin de semana louis hamilton va a tener la oportunidad de igualar el famoso y complicado récord de 91 victorias de mi de mi ídolo de infancia de toda la historia la fórmula 1 michael schumacher en la fórmula 1 bueno por su parte toto wolf quien es el director el máximo responsable del conjunto de la estrella recordó lo sucedido el año pasado con el gran premio alemania bajo los focos va con o sea bajo los focos de las cámaras quiero decir y bueno y esto fue lo que él dijo el gran premio rusia también será la carrera la que netflix seguirá nuestro equipo la tercera temporada drive to survive el año pasado nos siguieron en hockenheim donde celebramos nuestra carrera en casa y los 125 años de automovilismo pero tuvimos nuestra peor carrera la temporada bueno bueno en esta ocasión la la escuadra germana mercedes en gf1 vuelve a recibir a las cámaras de netflix en un gran premio que va a ser especial para los del los de la formación alemana de la estrella sobre todo para el automovilista británico luis hamilton que está solo está solo aún a una victoria de romper un nuevo y famoso récord de la máxima competición mundial del automovilismo y esto fue lo que él dijo fue uno fue un episodio de netflix muy entretenido pero esperamos que esta vez podamos tener un gran contenido y a su vez una gran carrera bueno como parte de los estrictos protocolos que la misma fórmula 1 está siguiendo durante esta actual temporada 2020 el equipo fue de filmación tuvo que pedir permiso a a los máximos responsables de la máxima competición mundial del automovilismo para poder en adentrarse la burbuja del del fabricante germano de la estrella obviamente refiriéndome a mercedes cumpliendo así con un extra requisito debido a la gran crisis de salud que vive ahora mismo todo el mundo obviamente me refiero a la enfermedad desconocida de kobe 19 y bueno bueno aunque yo no soy fanático de la escudería mercedes yo creo que para mí es mi segunda escudería favorita después de ferrari y bueno y quiero decirles que yo le voy a yo sigo apostando por hamilton en esta carrera del gran premio rusia para que pueda por fin igualar a a mi ídolo de infancia michael schumacher y bueno y además espero que y además espero que y espero que no sea verdad que ineos vaya a comprar al equipo mercedes para que le cambie su nombre espero que mercedes espero que mercedes-benz se queda se quede mucho tiempo en la fórmula 1 a pesar de que no es mi escudería favorita pero espero que sea sea lo más longeva en esta en esta segunda etapa como como equipo propio y bueno así que con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao